Fíjate como ellos mismos boicotean las luchas en posición de que sus ejercicios, en realidad, el objetivo que tienen es boicotearme a mí. Entonces, cuando, si doy cinco luchas estratégicas a la vez contra la derecha, los chabones, pum, boicot. Incluso si dentro de esas luchas está incluido algo que beneficie a un montón de gente. Como son varios casos temáticos, ¿no? Varios casos temáticos como la recuperación de bebés, varios casos temáticos como leyes de salubridad, como leyes de igualdad. Insisto, si estamos discutiendo todo esto en estos términos es porque estos personajes boicotean todos los lugares de pertenencia y todas las disputas entre antinomias ideológicas. Al intentar erradicar las antinomias ideológicas lo que generan es un sistema único de forma de control en un mundo globalizado que tiene un posicionamiento potenciado puntual. Casi, casi te diría que tu ejercicio comunicacional y político se confiesa como de derecha perfilándose a ultraderecha. Y después en el tiempo veremos quién tiene razón. Y recordá, recordá esto que te digo porque antes cuando yo te decía recordá esto que te digo me tuviste que borrar toda una cuenta entera de tweet porque se cumplió todo lo que dije.